La temporada 3 de Dark ha resuelto un montón de dudas y ha dado sentido al resto de la serie Pero aún así sigue siendo un final con algunas ambigüedades que vamos a discutir a continuación Obviamente hay spoilers de toda la serie Ok, vamos a empezar con algunas cosas que planteó esta tercera temporada Justo en cuando termina la segunda el plot twist es que hay otro mundo en donde casi todo está invertido En este mundo Mikkel no viajó al pasado y en consecuencia Jonas no existe En lugar de estar casada con Mikkel, Hannah está esperando el hijo de Ulrich Quien abandonó a Katarina y a sus hijos por ella Y Francisca es muda y Charlotte es la amante de Ulrich La temporada de final se centra en buscar el centro del nudo para deshacerlo O sea, el momento la persona de la que surge toda la red enredada de Winden y su árbol genealógico Y todo lo que pasa para que suceda el fin del mundo Tanto Adam como Eva, o sea, la Marta adulta Creen que uno de los mundos tiene que desaparecer para que el otro sobreviva Por eso Adam manipula su yo asesinando a Marta Y Eva hizo lo mismo asesinando a Jonas Adam cree que el centro del nudo es el hijo de Jonas y Marta Pues este hijo engendra a Trond Nielsen con ambas versiones de Agnes Convirtiéndose así en la raíz del árbol genealógico de Winden en los dos universos O sea que se nos revela que no solamente Jonas es producto del viaje de Miquel al pasado Sino que básicamente casi cualquier persona que vemos desde la primera temporada Ha sido producto de este desmadre Y gracias a esto Adam decide acabar con ellos Sin embargo esto no cambia nada Ya que en todo este tiempo existió otra Marta que no salvó a Jonas del apocalipsis Es decir, también hay otro Jonas que sobrevivió por su cuenta He explicado al principio de un capítulo como un ejemplo literal del experimento del gato de Schrödinger Es a partir de este punto que todo se complica un poco más Adam se da cuenta de que la ha regado bastante Matar a Marta para matar el origen no tuvo nada de sentido Y entonces llega este gran plot twist en donde Claudia Tiedemann Que presuntamente estaba muerta Reaparece y confronta a Adam Claudia ha sido un personaje interesante desde el principio Y ahora su rol en todo esto literalmente ha pasado a la primera posición de importancia Estoy aquí para que tu viaje pueda terminar finalmente Le dice Claudia a Adam al principio del capítulo 8 Adam queda impactado porque no puede creer que Claudia siga viva Porque según él lo conocía todo y todo debía pasar de cierta manera Todavía no tienes idea de cómo se juega, le replica a ella Hasta este momento todos los movimientos que Adam ha hecho han sido decisiones Que bajo la ignorancia de lo que realmente ocurre Y desconociendo el verdadero origen de la existencia de esos mundos Ha pasado Entonces lo único que ha hecho es perpetuar la existencia del nudo Y mantenerlo como está La triqueta Esta es la solución a todo Los mundos de Adam y Eva son errores que se producen Por la primera prueba del prototipo de la máquina del tiempo Que H.G. Tannhaus construye En un tercer mundo O bueno, más bien un primer mundo Que desconocíamos en las temporadas pasadas Básicamente estos mundos en los que estuvimos viviendo En todas las temporadas hasta este punto Realmente son una copia, un error Un error en la Matrix como dirían Jonas y Marta El verdadero mundo de origen es el mundo en el que Tannhaus Pierde a su hijo, a su nuera y a su nieta En un accidente Y por lo tanto cuando se activa la máquina en el tiempo Básicamente este mundo se rompe Y crea estos dos mundos alternos Y pues nada, debe ser el mismo Adam Quien ejecute la fórmula para desatar el nudo Y pues claro, la fórmula se la da Claudia Durante el apocalipsis el tiempo se detuvo por una fracción de segundo Eso desequilibró todo Cuando el tiempo se detiene La cadena de causa y efecto se interrumpe momentáneamente Entonces es posible romper el ciclo Todo lo que se ha deseado durante las dos primeras temporadas Finalmente tiene una oportunidad La idea es que Jonas y Marta salten al mundo de origen Y eviten que el hijo, la nuera y la nieta de Tannhaus Fallezcan en el accidente de tránsito Que ocurre en el puente a la salida de Winden Ya que como sabemos es este suceso El que motiva a Tannhaus para crear la máquina en el tiempo Y tratar de evitar que estos fallezcan Y todo lo que causa este error Que es básicamente la serie Como sabemos si el accidente no ocurre Los mundos de Dami y Eva no existirán Pero por lo mismo ni estos mundos Ni el mundo de origen terminarán Porque nada de lo que está supuestamente predestinado Va a pasar Tuvimos una escena tipo interestelar En donde Jonas y Marta por sus propias cuentas Están en este pasillo cuántico Y ven respectivamente a la versión joven del otro Que supuestamente si fueron testigos De esta presencia en su niñez Y no habían podido explicarse Que había pasado hasta este momento Como podemos ver realmente El presente, el pasado y el futuro Siempre estuvieron conectados con ellos dos Ellos fueron la causa y el efecto Y siempre estuvieron conectados de alguna manera Jonas y Marta logran salvar el día Previenen el accidente Y yo pensé que precisamente Iban a ser ellos los que lo iban a causar Pero pues bueno Ya vemos que se rompe el ciclo Y a pesar de que los nervios nos tenían a flote Pensando que cualquier otra cosa podía pasar Si logran salvar el día Y por lo tanto con el bucle roto Y cuando finalmente regresan a la casa de Townhouse Y básicamente nada de lo que está predestinado pasa El bucle se rompe Y pues los mundos de Adam y Eva Finalmente terminan Comienzan a desvanecerse hasta desaparecer Y pues bueno Básicamente en esta escena tan triste Pues todo lo que conocíamos De los dos mundos Con los que estuvimos viviendo Desaparece Tanto Jonas como Marta Pero pues básicamente Todas las personas que constituían El linaje de los Nielsen Comienzan a desaparecer Después pasamos al mundo de origen Al mundo real Que también podemos identificarlo Gracias al aspecto de Ratio En el borde inferior y superior de la pantalla Que es un poco más estrecho Que los otros dos mundos Y pues nos encontramos con una escena Que tiene a básicamente Los supervivientes Después de todo esto Bueno no sabría así decir Los supervivientes Porque ellos nunca supieron Que sobrevivieron a algo Pero aquí están Estas figuras escapan Del linaje engendrado Por Jonas y Marta De la nada se corta la luz Razón por la que Hannah Nuevamente embarazada Habla de haber tenido un déjà vu Ya que la noche anterior Soñó exactamente Con lo que estaba pasando Pestaña la luz Y luego nada El resto la trata de loca Y luego le pregunta Si escogió un nombre para el bebé Esto queda interpretación Del espectador Pero aquí se ponen Ciertas cartas sobre la mesa Y elevan las sospechas Pues Hannah da a entender Que el hijo que va a tener Se llamará Jonas Que supuestamente plantea Como opción Un nuevo bucle Y que además realmente Todo lo que está predestinado A pasar pase Esto es lo que muchas personas Pensaron Que el personaje de Jonas Podría existir De una u otra manera Claro Con distintas variables Pero existir Para mí esto no es posible Y lo voy a explicar A continuación El personaje de Jonas Existe gracias a la unión Entre Hannah y Mijael Y básicamente también La existencia de Jonas Es la existencia de Marta Y viceversa Todo el linaje De estas dos personas Todo lo que es La unión de estos dos personajes Justifica el resto De los personajes Que no vemos En esta escena Incluso a su propia existencia No pueden existir El uno sin el otro Porque básicamente Gracias a estos dos personajes Existe todo el linaje Nielsen Que se desencadena En Ulrich Quien engendra a Marta Por su parte Con Katarina Y quien engendra a Mikkel Quien sabemos Que se convierte en Mijael Quien sabemos Que se casa con Hannah Y finalmente Tiene a Jonas Así que pues bueno Es básicamente imposible Que el Jonas Que nazca De esta nueva unión Entre Hannah y Waller Básicamente es el Jonas Parecido al que Conocíamos antes El nuevo Jonas Sería hijo de Waller Y Hannah Y por ende Desde su aspecto físico Hasta psicológico Sería completamente diferente Al Jonas Nacido de Hannah y Mikkel Yo creo que lo que El final nos quiso decir Fue que todos los hechos Transcurridos De alguna manera Si afectaron En la percepción Del mundo original Aunque sea de manera Espiritual o cuántica El sueño que tiene Hannah Y el hecho de que El nombre Jonas Le suene Es porque esa conexión cuántica Entre los mundos Alternos Y el vínculo Que tenía con Jonas En el segundo mundo Hace que simplemente Le suene bien Como un déjà vu Otro ejemplo es Cuando ve a esta gabardina Amarilla Y le parece intrigante Existe una posibilidad De que Marta y Jonas Estén en algún lugar Y hayan trascendido De alguna manera Al llamado paraíso No de manera física Sino de alguna manera Simbólica o espiritual Pero su existencia En este mundo De origen Al menos de manera física Es improbable Así que esto Nos puede quitar Todas las esperanzas De que los personajes De Jonas y Marta Realmente existan En este mundo Creo que simplemente Es como un guiño A que todo se conecta De alguna manera Y estos simples guiños De posibilidad Que proponen Los dos mundos alternos Pues realmente Si afectan En el mundo origen A pesar de que Teóricamente Nunca pasaron Pero pues bueno Realmente Si algo hemos visto En Dark Es que cualquier cosa Puede suceder Así que esto Se deja a la interpretación Y cada quien Puede decidir Que creer Realmente cualquier cosa Podría pasar Después de este final Pero bueno Esta fue más o menos La explicación De todo lo que pasó En la temporada Y hasta este final Y yo quiero conocer Tu opinión ¿Tú qué piensas Que pasó en el final Y qué piensas Que podría pasar? Déjame tu opinión Abajo en la caja De comentarios Yo con gusto La voy a leer Si el video te gustó Te agradecería Que le dieras like Y lo compartieras Con tus amigos Eso me apoyaría mucho Para crecer el canal Si no estás suscrito ¿Qué esperas? El botón está justo aquí abajo Y no te va a tomar Más de 5 segundos Le puedes dar click A la campanita Para que te lleguen Notificaciones Cuando suba un nuevo video Y pues nada Aquí te van a estar Apareciendo mis redes sociales Para que podamos interactuar Afuera de YouTube Y ya te la sabes Yo soy Rafa Salinas Y yo me despido Bye ¡Suscríbete al canal!